Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, Arturo. Oye, pues avanza la organización de las elecciones para junio. Ya vemos la conformación de los partidos políticos. ¿Ustedes en qué se encuentran en este momento, Arturo? Bueno, mira, Jaime, como cada semana estamos haciendo una visita a cada uno de los estados que está organizando una elección. La semana pasada estuvimos en Tlaxcala, este viernes estuvimos en Tamaulipas. Hemos encontrado diferentes tipos de problemas en cada una de las elecciones, pero todo bien, nuestros funcionarios trabajando bien. El Ople resolviendo y enfrentando situaciones diversas, pero también trabajando muy bien. Y bueno, la semana que entra estaremos en Puebla y en Veracruz. En fin, ese es parte del trabajo de revisión de lo que estamos haciendo ahora como autoridad nacional, pero también coadyuvando con la autoridad local. Este tema de los independientes está generando ámpula en diferentes estados. Hay todo un proceso de revisión de los candidatos independientes. Tienen que presentar sus firmas, tienen que estar muy bien revisadas. En Tamaulipas ese es el caso. Incluso hubo una ocupación por parte de los independientes del órgano local electoral esta semana en Tamaulipas en la búsqueda de que se resuelvan rápido la definición de su estatus como candidatos independientes. En fin, es parte de la dinámica que estamos viviendo en estos días. Arturo, y bien importante también lo señalas, el tema del constituyente aquí en el Distrito Federal. ¿Ha habido cambios en lo que viene para ustedes, en su responsabilidad? Veíamos, de hecho, la semana pasada platicábamos sobre ese convenio que firmaron. Van a trabajar de la mano del Instituto Electoral del Distrito Federal. ¿Ahí caminan las cosas como las dejamos hace ocho días? Sí, todo va bien. Recibimos ya un número importante de solicitudes. Han procedido muchas de ellas. Vamos a tener durante todo lo que resta en marzo y los primeros días de abril ciudadanos en la Ciudad de México solicitarnos nuestro apoyo. ¿Hace 70? Había leído, ¿no? Por ahí. Así es, 74 llegaron, de las cuales están acabándose de revisar. Vamos a tener seguramente por ahí de 50 candidatos buscando firmas y el apoyo ciudadano o más incluso. Pero lo importante aquí es que, bueno, en efecto, hay toda una dinámica. Y lo que es importante es que no por ser candidato independiente ya se llegó a la asamblea. Falta la campaña y falta que los ciudadanos voten por los independientes. Y eso lo vamos a ver el 5 de junio cuando votemos y los ciudadanos de la Ciudad de México podremos votar por un candidato independiente. Tendremos que escoger uno de los que nos presentará la boleta, que será una lista de candidatos, o por un partido político. Ya cada quien decidirá por cuál. Y eso es lo que va a definir si hay o no independientes en la asamblea constituyente a partir de este primero de septiembre. Estamos platicando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, el día de ayer, bueno, en la semana platicaba, ayer transmitimos la entrevista con uno de los precandidatos a la gubernatura de Veracruz. Y los precandidatos, en este caso, van a tener su foto cercana al logotipo del partido de la alianza. O sea, si hay un partido o una elección que venga acompañada de una alianza de cuatro o cinco partidos, ¿aparecerá cuatro o cinco veces en esta boleta? Bueno, sí, esa es la norma. A ver, cuando tú te registras una coalición... ¿Antes no era así? No, cuando tú registras una coalición, tú puedes votar por cualquiera de los partidos que la integran o por los dos, supongamos que fueran dos partidos. Tú puedes tachar el emblema del partido A y del partido B porque van coaligados y el voto es válido. O puedes tachar nada más el emblema del A y no hay ningún problema, el voto también es siendo válido. Pero como hay dos emblemas con el mismo nombre del candidato, pues el nombre del candidato aparecerá en dos ocasiones, digamos. Claro, y no puede existir el argumento de que se le cancela o se le anule ese voto porque viene tachado dos veces o tres o cuatro o cinco, ¿no? Así es, y esa es la norma. Y el objetivo es que nosotros podamos contar los votos y saber exactamente cuántos votos tuvo cada partido en lo individual. Y no nada más los partidos en su conjunto, coaligados. De esta manera puede suceder un caso, podría suceder, que se alía a un partido muy fuerte con un partido muy débil y la gente solamente vota por el fuerte y el débil no. Bueno, pues el débil perdería su registro aunque su candidato ganara, le explicó. Y eso es lo que nos permite ahora saber cuántos votos tiene cada partido en lo individual independientemente de las colisiones que realice. Desmenuzarlo, ¿no? Exactamente. Y eso, bueno, pues va a ser parte de los efectos del cómputo que haremos en todo el país el 7 de junio. En las casillas se tiene que capacitar bien a los ciudadanos para que cuenten precisamente los votos y que después en las actas se reflejen y que después en los resultados finales. Pero sí, en efecto, es una situación que es real. Ya ha habido impugnaciones ante el tribunal al respecto. Sin embargo, ha sido mantenida esta línea de conteo que vamos a realizar. Pues Arturo, muy interesante lo que están haciendo desde el Instituto Nacional Electoral. Estaremos la siguiente semana platicando contigo para que nos comentes cuál es la agenda que están atendiendo. Y bueno, pues se acerca cada vez la fecha, este 5 de junio del 2016. Trece entidades estarán en proceso electoral y bueno, pues estaremos muy al pendiente, incluyendo también o sumándole a lo que sucede aquí en el Distrito Federal. Fuerte abrazo, Arturo. Fuerte abrazo y no te olvides, Jaime, platicaremos la semana que entra, que el trece, o sea, el domingo que entra, hay elecciones extraordinarias en Chiautla, Estado de México y en Centro Tabasco para acabar ya con todo lo que quedó pendiente de la elección del 2020. Ah, mira, interesante. Entonces, la próxima semana atendemos esa situación. Gracias, Arturo, te abrazamos. Jaime, saludos, saludos al auditorio. Fuerte abrazo. Nos quedan...